Las organizaciones de economía solidaria son reconocidas como instrumentos idóneos para el desarrollo de las comunidades locales, regionales y nacionales por sus características económicas, administrativas y sociales de participación, gobierno democrático y acumulación social. La estructura de las organizaciones de economía solidaria comprende diferentes componentes que permiten cumplir con el objetivo de su constitución. Estos son las instancias de dirección, administración, control y asesoría que hacen posible el gobierno social y empresarial. Las bases para la gestión empresarial en el desarrollo de la actividad económica propuesta en los estatutos. Las organizaciones de economía solidaria tienen su propia estructura que les permite desarrollar el objeto social para el cual fueron constituidas. Entre sus componentes están Encontramos el gobierno y las relaciones de poder La estructura organizacional También los deberes y derechos de los asociados Así como conceptos básicos contables Principios de la gestión administrativa Y las bases de la gestión administrativa Estos elementos son fundamentales para las empresas de economía solidaria Bueno, para hablar de la estructura organizativa de las entidades de economía solidaria es necesario dividirlas en dos Una, las entidades de naturaleza cooperativa Y las otras, las entidades solidarias de desarrollo En la primera encontramos las cooperativas Las asociaciones mutuales y los fondos de empleados Las cooperativas, por ejemplo Su estructura organizativa está centrada en la asamblea que es el órgano máximo de decisión Luego de la asamblea se eligen la junta de vigilancia que es el órgano de control social de la cooperativa Se elige la revisoría fiscal Luego los comités y está la gerencia que es la responsable de desplegar todo el marco estratégico de la cooperativa y las decisiones de la asamblea En las organizaciones solidarias de desarrollo como asociaciones, fundaciones, corporaciones El órgano máximo sigue siendo también la asamblea general de asociados Pero cambia el nombre, ya no estamos hablando de consejos de administración sino de juntas directivas Esas juntas directivas son las recargadas como su nombre lo indica dar las directrices para el funcionamiento de la organización y se estructuran los comités que definan los estatutos de cada una de las organizaciones Entonces para hablar de la estructura digamos que la ley nos da unos elementos generales pero también es importante irnos a los estatutos que tiene cada entidad Las bases de la gestión administrativa en la economía solidaria son Autogobierno, Autogestión y Autocontrol El autogobierno es la capacidad que tienen las organizaciones de economía solidaria de elegir sus administradores, sus directivos Es la capacidad de gobernarse a sí misma como organización y por eso uno de los derechos que tienen las personas que hacen parte de las organizaciones de la economía social y solidaria es elegir y ser elegido en los diferentes estamentos que tiene la organización La autogestión es la base fundamental de las organizaciones de la economía social y solidaria y eso nos diferencia del resto de las empresas que se encuentran en el mercado ¿Por qué? La gente se asocia es para autogestionar, para trabajar conjuntamente la organización para administrarla, para trabajar en ella, para orientarla y por eso es tan importante que se elijan los diferentes organismos como los comités, como el consejo de administración la junta directiva, la revisoría fiscal, las juntas de vigilancia porque cada uno correspondiente a su rol puede aportarle al funcionamiento y la gestión de la organización El autocontrol son los mecanismos que tiene al interior cada organización llámese cooperativa, asociación, fundación para que sus procesos estén acordes a la ley Los procesos de autocontrol se dan a través, por ejemplo, de un oficial de cumplimiento de una unidad de control interno al interior de las organizaciones eso depende también del tamaño de la organización pero son aquellas directrices que permiten que la misma organización se regularice La participación de los asociados en la gestión democrática de la organización de economía solidaria es fundamental para el desarrollo de la misma y el cumplimiento de su propósito fundacional En las organizaciones de economía solidaria los asociados son sujetos de derechos y deberes quienes a través de la Asamblea General bien sea de asociados o delegados toman decisiones estratégicas y enrutan las relaciones de poder Las organizaciones de economía solidaria forman a sus asociados en competencias democráticas y ciudadanas El proceso administrativo en una empresa de economía solidaria corresponde al desarrollo de actividades relacionadas con la operación y funcionamiento de la empresa haciendo posible la toma de decisiones de los organismos correspondientes Los asociados y dirigentes de las organizaciones de economía solidaria deben tener conocimientos básicos en contabilidad y finanzas que permitan la comprensión de los resultados económicos y sociales de las mismas en el entendimiento del doble carácter económico y social en razón de su lógica económica Las bases de las organizaciones de economía solidaria se encuentran en el autogobierno, la autogestión y el autocontrol donde cada colectivo organizado podrá autorregularse y transformar su entorno en condiciones de autonomía y respondiendo a las necesidades de los grupos y comunidades lo que permitirá que el ajuste cultural necesario sea una obra de la gente misma y aspectoal para la participación Gracias por ver el video.